¡Feliz hermana! Amiga mía, ¿qué se pasó? Te ves cambiada, y es la que estás No comes nada, y no está bien ¿Será que vives pensando en él? Yo no, no sé, ¿de quién te quieres? No tengas miedo, no te confundas O todo así con tus encantos Por eso él te quiere tanto Amiga mía, sabés que yo Viví las cosas que estás viviendo Y yo a tu edad también reía Que estaba flaca, era la vida ¿No ves que el viste queda grande? Y su mirada ya está dormida Hay tantas cosas que no se ven Las verdaderas, yo sé que estén bien La vida puede ser hermosa Amiga mía, ella ha notado Que de sus sueños se ha enamorado De su sonrisa y sus colores De su ternura Sus ilusiones No ves que el viste queda grande Y su mirada ya está dormida Hay tantas cosas que no se ven Las verdaderas, yo sé que el viste queda grande La vida puede ser hermosa 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 La vida puede ser hermosa